¡Suscríbete al canal! A los que recién se suban a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Se la saca de encima. ¡Gran pase! El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Rechaza el balón para salir del agua. ¡Buena chance para la contra! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡La juega profunda! ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Y le doy arco nomás! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Abren el juego con ese pase! ¿A dónde la va a mandar? ¡Abren bien el balón! ¡Buen centro! ¡Pero qué hermoso cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Es gol! ¡Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario! ¡Gol! Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se abre el marcador. ¡1 a 0 estamos! Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Consiguió el gol en el momento justo. A la hora exacta para ponerse en ventaja por 1 a 0. ¿A dónde va? El balón que se va por el fondo. Habrá saques de meta. Se la saca de encima. La juega larga, cerquita del córner. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¡Cabecea! ¡Puede ser! Atención, pelota al área. Levanta la cabeza y mira. Abren bien el balón. La mete. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. A ver, la torre. Cuénteme cómo vio la primera parte. Si el plan del técnico era jugar de contra, entonces funcionó a la mil maravillas. Le cedieron la pelota al rival y aprovecharon un contraataque letal para ponerse en ventaja. El marcador está 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasará en la segunda parte? El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0. Se están preparando los suplentes. Me parece que se viene un cambio. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría chicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? El 1 a 0 es un resultado tramposo porque sabés que al mínimo error te empata en el partido. Inclusive en los últimos segundos. Hay que aprovechar la desesperación del rival para tratar de meter el segundo. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Está habilitado, se va de cara al gol. Aleja el peligro por ahora. La juegan profundo por afuera. No, no. Bandera arriba. Me parece que estaba adelantado. Muchos jugadores están extenuados. Pero este corre como si recién hubiera entrado. Está haciendo un esfuerzo sobrehumano. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. La juega bien hacia adelante. La tira larga cerca del área. Abren el juego con ese pase. ¡Va el envío al área! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? ¡Va el envío al área! ¿A dónde enviará el balón? Mete la pierna y gana la pelota. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Se ha terminado el partido. La orden del juez final. Los técnicos se saludan. Y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. No sufrieron en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Los que jugaron en este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches. Y muchas gracias de parte de quienes habla, Rodolfo de Paoli, y mi compañero de siempre, el señor Diego La Torre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!